Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento del día 2020, la publicación insignia del BID, este año titulada De estructuras a servicios, el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, estará conversando con María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas del Perú, e Irene Cañas, presidenta del grupo ICES de Costa Rica. Previo al conversatorio, Eric Parrado y Agustina Guerre, ambos gerentes del banco, estarán dando palabras introductorias y tendremos una presentación del libro por algunos de los autores. La conversación se desarrollará en español, pero contará con interpretación simultánea a los demás idiomas oficiales del banco. Favor hacer la selección del idioma de su preferencia en el ícono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla. Adelante, Eric. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Es un placer poder estar con ustedes para presentarles las conclusiones de la edición 2020 de nuestro nuevo informe de desarrollo de las Américas, titulado, como decía en la introducción, Estructuras a servicios, el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe. Como saben, la serie de día tiene una larga tradición en el BID. El primer libro de la serie se publicó en 2009 y su predecesor, el Informe de Progreso Económico Social, se remonta a principios de los años 60. Los días de los últimos años trataron temas tan diversos como el comercio internacional, el gasto público, la educación, el ahorro y la primera infancia. Esta serie de publicaciones es parte del ADN del BID. Los investigadores que han contribuido a su éxito a lo largo de los años han definido el pensamiento económico de nuestra institución y con sus ideas han dejado una huella indeleble en la vida de millones de personas a medida que el banco ha convertido estas ideas en nuevos programas y operaciones. Este año, el Departamento de Investigación coordinó este tremendo esfuerzo con el sector de infraestructura y energía del banco. Pero además colaboramos con áreas tan diversas del BID como Instituciones para el Desarrollo, Conocimiento, Innovación y Comunicación, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, la unidad de PPPs, BID Invest, BID Lab y la Vicepresidencia de Países. Por eso quiero aprovechar para agradecerles a todos profundamente a los que contribuyeron de alguna forma a este gran estudio. Mi agradecimiento especial a la Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento, Ana María Rodríguez, por su liderazgo y apoyo permanente. Agustina Guerre, gerente del sector de infraestructura y energía por su empuje y eterno entusiasmo. Realmente fue un estupendo socio. Y el equipo de edición con Tomás Zarracín a la cabeza por la dedicación a este proyecto. Y por supuesto a los autores y editores Eduardo Cavallo, Andrew Powell, Tomás Serebrisky por el estupendo trabajo. Hoy tenemos un programa muy completo. Luego de esta introducción, Agustín hará una breve intervención y paso seguido, Eduardo, Andy y Tomás se dividirán la presentación del día. Finalmente el presidente Moreno moderará un conversatorio con la ministra de Economía y Finanza del Perú, María Antonieta Alba, y la señora Irene Cañas, presidente del grupo ICE de Costa Rica. Pero antes de darles la palabra, me gustaría hacer un par de breves reflexiones. Este año nos toca lanzar el día en circunstancias extraordinarias impuestas por la pandemia del COVID-19 que ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas. Y justamente es un trabajo muy oportuno, ya que nos enfocamos en infraestructura, un elemento clave para la prosperidad y el crecimiento de la región, y que creemos ser una de las piezas fundamentales de la recuperación. El libro ofrece un diagnóstico en profundidad del acceso, calidad y asequibilidad de los servicios de infraestructura en la región, así como ejemplos de políticas regulatorias que han logrado avances tangibles en la prestación de servicios, y una riqueza de datos inédita en el sector. El contenido del libro y sus argumentos son más relevantes hoy que nunca. Esto es así por dos razones fundamentales. Primero, es imposible pensar en salir de la pandemia sin servicios de calidad. Por ejemplo, las medidas sanitarias requieren mucha higiene. Esto es factible solamente si tenemos buen acceso a agua y saneamiento. Los hospitales requieren energía para funcionar. Y además, sin transporte seguro, las posibilidades de contagio aumentan exponencialmente. Pero más allá de la coyuntura, la reactivación de las economías post-pandemias requerirá de más y mejor inversión en sectores claves. La infraestructura sostenible y de calidad es uno de ellos que, con su efecto multiplicador, impulse el crecimiento y la equidad para construir un mejor futuro para toda la región. Ahora sí, le paso la palabra a Agustín Aguirre para continuar con el programa. Muchas gracias. Agustín, tienes que unmute. Disculpas. Buen día a todos. Y gracias, Eric. Voy a ser muy breve. Quiero empezar por felicitar a los autores, a los internos y a los externos por este formidable trabajo que le deja un enorme acervo de información y de conocimiento que se pone al servicio de la región. Deja además adentro del banco una estupenda generación de nuevos investigadores en temas de infraestructura, la primera en el banco, de muchas divisiones, de muchos departamentos que se han puesto este trabajo al hombro. A ellos entonces mi reconocimiento y mi homenaje. Como además son sumamente inquietos incansables, ya están por lanzar la agenda de investigación en estos temas de los próximos tres años que me adelanto a decir es inédita y transformacional. En este libro nos hemos atrevido a imaginar y a dibujar el futuro. Ese mundo verde, sostenible, inclusivo que queremos construir, en que conviviremos con los prosumidores de energía, con los vehículos eléctricos y autónomos que nos pasan a buscar, que tienen conexión digital en cada casa y en cada esquina, que tiene agua y abundante y barata recién desalinizada, un mundo digital donde la inteligencia artificial nos permite además procesar toneladas de información en milésimas de segundo y tomar decisiones más inteligentes. Nos paramos entonces en 2030, vimos las cosas que estaban pasando, vimos las cosas buenas, discutimos las cosas malas y nos preguntamos qué fue que pasó entre 2020 y 2030 para que se llegara a ese mundo. Por esto, en ese libro en realidad lo que estamos haciendo es dibujando la agenda de reformas sectoriales, las legales y las regulatorias que veremos en los países y que el banco estará acompañando. Siento pues enorme orgullo de presentar esta investigación insignia centrada en los temas de infraestructura, la primera en 60 años. Y en momentos en que todos vivimos encerrados en nuestra casa, comunicándonos con el mundo por esta diminuta pantalla, pensando en la tragedia cotidiana de tantos latinoamericanos, el día es una ventana del futuro y un canto a la imaginación que nos merecemos y que deseamos que llegue rápido. Entonces, con esto le voy a dar la palabra a los presentadores del trabajo en sí. Adelante Eduardo y gracias a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias Agustín. Mi nombre es Eduardo Cavallo, soy uno de los coeditores del día 2020. Voy a empezar esta presentación y luego mis colegas coeditores Andrew Powell y Tomás Serebrisky van a hacer la segunda parte de la misma. La noche del 31 de diciembre de 2019, todos alzamos nuestras copas y nos deseamos un feliz año nuevo. Como cada año, esperábamos lo mejor para el 2020. Pero algo falló, algo impredecible irrumpió en nuestras vidas. La pandemia de COVID-19 nos empujó a un presente basado en las distopías de las películas o las novelas, como si un futuro temido se hubiese materializado de pronto. A los autores del libro que se presenta hoy, el 31 de diciembre nos encontró finalizando una investigación de tres años sobre el futuro de los servicios de agua, energía y transporte. Analizamos su evolución y proyectamos escenarios para definir un curso de acción. El futuro puede abrirse en direcciones diferentes, algunas deseables, otras no. La pandemia reforzó nuestros hallazgos. Más allá de lo imponderable, el camino para aprovechar las oportunidades es previsible. Lo que resulta claro es que cuando pensamos las políticas y el camino de la infraestructura, tenemos que cambiar de foco. Necesitamos dejar de pensar solo en estructuras, en el concreto y el acero, para pensar sobre todo en los servicios que reciben las personas y las empresas. La situación de los servicios de agua, energía y transporte responde siempre al esfuerzo acumulado de años anteriores. La región hoy está mejor que décadas atrás. En algunos aspectos hemos progresado. Por ejemplo, el acceso a la energía eléctrica es hoy casi universal. La década pasada se trabajó mucho para sumar a la red de electricidad a la población rural. El acceso a los otros servicios también mejoró. Pero muchas veces entendemos por acceso estándares que son inaceptables para muchos usuarios. Por ejemplo, el 86% de la población rural accede a agua mejorada. Pero agua mejorada significa que el grifo puede estar a 15 minutos de caminata de la casa. Consideremos en tiempos de pandemia lo irrazonable que es recorrer esa distancia para conseguir agua para lavarnos las manos. Cuando hacerlo es una acción sanitaria vital. Con estándares más exigentes, como tener agua de red en el hogar, el acceso de la población rural se reduce del 86% al 55%. Además, la calidad de los servicios básicos es todavía mala. Algunos, algo que se vuelve más y más importante a medida que crece el acceso. En la región es frecuente que la electricidad se corte, el agua salga turbia y los autobuses estén abarrotados, como las calles por donde transitan. Para peor, los servicios son caros. Las tarifas de electricidad y agua que pagamos son las más altas de todas las regiones en desarrollo. Las familias de ingresos bajos de nuestra región gastan el 14% de sus ingresos en agua, electricidad y transporte, contra un 10% en el Asia Emergente. La asequibilidad es fundamental, ya que un servicio caro expulsa a los más vulnerables. Por ejemplo, el 40% de los más pobres se desplaza a pie para completar el principal viaje de su día, mientras que ese porcentaje baja hasta el 10% para los más ricos. Esto no estaría mal si caminar fuese una elección, pero es muy probable que para mucha gente no lo sea. Los malos servicios básicos empeoran la desigualdad, que en América Latina y el Caribe es grave. Las personas de bajos ingresos reciben peores servicios y muchas veces pagan más. Los servicios no brindan las mismas oportunidades y en muchos países y ciudades agravan la inequidad. Vivimos un presente convulsionado por la pandemia del COVID-19, pero no solo por él. Los desastres naturales y el cambio climático afectan el suministro de servicios básicos. Nuestro planeta se está recalentando y reacciona con síntomas hasta hace poco desconocidos. En 2014, una ola de calor en Río de Janeiro generó una demanda de electricidad que rompió récords y provocó apagones masivos. En 2019, el huracán Dorian desbastó parte de las Bahamas. Los aeropuertos de Gran Bahama y Marsh Harbor quedaron bajo el agua. Los caminos inundados obstaculizaron los trabajos de rescate. El agua de los pozos se contaminó y hubo apagones en varias de las islas. Nos gustaría pensar que el huracán Dorian fue atípico, pero seguramente ya no lo sea. La evolución de los desastres naturales en nuestra región muestra que su frecuencia se triplicó desde la década del 70 y sus daños se multiplicaron por 14. Con las tendencias actuales, hacia el 2040, el 43% de la población de la región vivirá en zonas con estrés de agua. La infraestructura tiene que adaptarse a los cambios en curso y ser parte de la lucha contra el cambio climático. La revolución digital, que ha transformado muchos sectores de la economía, también abre nuevas posibilidades para los servicios de agua, energía y transporte. Por ejemplo, los consumidores de energía eléctrica pueden también generarla y almacenarla por su cuenta. Se van convirtiendo en prosumidores, es decir, en consumidores y productores al mismo tiempo. Sin embargo, pocos sistemas en la región están preparados para lidiar con prosumidores. Podemos y debemos prepararnos para tomar lo mejor de la transformación que ya está en curso. Necesitamos que la digitalización sea una fuerza igualadora y no contribuya a agravar la inequidad de la región. La conectividad digital habilitará el acceso y el uso a los demás servicios y pasará a ser, por derecho propio, un servicio básico más. Como tal, debemos aspirar a universalizarla en el menor tiempo posible. Esto significa que la conexión sea asequible, pero también que las personas tengan el alfabetismo digital suficiente para aprovechar las oportunidades de la conexión a la infraestructura digital. Gracias, Eduardo. Yo quiero enfatizar que estamos en la frontera de una nueva revolución tecnológica que va a cambiar la verdadera naturaleza de los servicios en energía, transporte y agua. Dado que estamos frente a senderos que se bifocan, elaboramos escenarios para anticipar los futuros posibles y definir las políticas que deben guiarnos desde el presente. En energía se presentan dos tendencias cruciales, la descentralización de la producción y la digitalización del consumo. La descentralización es un cambio imparable. Dado la reducción en los costos, las industrias que generan su propia energía crecen y la cantidad de hogares con panales solares está creciendo rápidamente. Además, en 2018, el costo del almacenamiento en baterías era siete veces menor que en 2010. Estos cambios van a brindar grandes beneficios, pero también, como mencionó Eduardo, presentan ciertos desafíos y tenemos que pensar con cuidado el diseño de la administración de la red energética y la organización de los mercados. La digitalización, por su parte, va a redefinir la manera en que consumimos electricidad, dado que puede facilitar repuestas inmediatas y sin costo ante cambios en los precios. Y ya es predecible que herramientas como machine learning pueden ser adaptadas para optimizar el uso de la red, reduciendo costos de mantenimiento y inversión. El cruce de estas variables puede llevarnos a un futuro deseado, pero también puede enfrentarnos a un futuro distópico, donde los hogares con mayor ingreso se desconectan de la red. En este caso, el sistema se disfinancia, pone en riesgo su mantenimiento, pierde su carácter solidario y se vuelve regresivo. Para lograr un futuro deseado, en donde la electricidad es renovable, la calidad del servicio es mayor y el precio menor, tenemos que adoptar políticas activas. Por ejemplo, debemos repensar la regulación para fomentar más competencia y desarrollar nuevas formas para financiar las redes. Pasando al sector de transporte, cuatro tendencias convergentes van a transformar la forma en que nos movemos. La automatización, la conectividad, la electrificación y el uso compartido. El uso compartido ya es una realidad. En 2018, Uber estaba presente en 230 ciudades de la región, con 30 millones de usuarios y un millón de conductores, todas cifras mayores que las de América del Norte. La adopción de vehículos eléctricos también se está incrementando a medida que su precio disminuye al bajar el costo de las baterías. Hacia 2025, los autos eléctricos costarán lo mismo o menos que los a gasolina. La evolución del transporte autónomo y conectado también avanza, pero un poco más lento. Los estudios muestran que su uso en lugar de los autos personales implicaría un ahorro de 3 mil dólares anuales para el hogar promedio de la región, lo que representa un 17% de su ingreso anual. Esta revolución puede traer enormes beneficios y revertir las actuales tendencias negativas, pero hay peligros. En los últimos años, la motorización aumentó rápidamente en la región, donde se encuentran cuatro de las diez ciudades más congestionales del mundo. Además, la entrada de empresas de viaje compartido ha generado una caída en el uso del transporte público y mayor congestión. Una consecuencia de estos cambios es que le impulse la expansión geográfica de las ciudades y desplace a las familias de bajos recursos a zonas cada vez más alejadas. Las políticas activas pueden evitar este escenario negativo. Necesitamos invertir más en el transporte público, mejorar su calidad, cobrar por la congestión y regular más eficientemente el uso del suelo. También, se deben impulsar la movilidad no motorizada como el uso de la bicicleta. Con políticas inteligentes podemos ir hacia un futuro más atractivo, con más acceso, menos accidentes, menos congestión y aire más limpio. La revolución tecnológica también puede impactar positivamente en los servicios de agua y saneamiento. Debido a procesos ineficientes, hoy se extrae más agua de la necesaria. Las pérdidas por filtraciones y roturas superan el 40% del agua producida. Mejores regulaciones y adopción de tecnología pueden reducir estas pérdidas, que cuestan 8 mil millones de dólares por año, la mitad de lo que se invierte anualmente en infraestructura de agua y saneamiento en la región. El modelo tradicional suponía construir infraestructura y consumir energía para extrayar y llevar agua de lugares lejanos, pero hoy se pueden administrar los recursos hídricos con modo integrado e impulsar un sistema más circular e inteligente que recicle más agua utilizando tecnología y infraestructura verde. En resumen, con políticas activas que tomen en cuenta las oportunidades que brindan las tecnologías nuevas, podemos lograr mejoras extraordinarias en estos servicios. Todos los escenarios que presentó Andy muestran futuros predecibles para los servicios. Para llegar a los favorables y evitar los desfavorables, hace falta trabajar decididamente. Una propuesta principal de este libro es cambiar el foco. Cuando hablamos de agua y saneamiento, energía y transporte, los especialistas y los responsables de política estamos programados para pensar en estructuras, en concreto y acero. Por ejemplo, en plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales, en torres con cables de alta tensión, carreteras, vías de ferrocarril. Construir estas grandes estructuras requiere millones y cortar cintas cuando se completan las obras siempre da reconocimiento. Es comprensible. Sin duda, nuestra región necesita construir nuevas estructuras porque existe una gran brecha por cubrir. Pero necesitamos pensar el agua y el saneamiento, la energía y el transporte como servicios. Porque las estructuras son el punto de partida, pero lo que los ciudadanos recibimos cuando abrimos el grifo, encendemos la luz o subimos al autobús es un servicio. A los usuarios no nos importa cómo está construida la carretera si no viajar bien. No nos importa de qué año o de qué material son las tuberías que llevan agua hasta nuestra casa. Pero sí que el agua sea potable y que salga con una presión aceptable cada vez que abrimos el grifo. Por supuesto que estructuras y servicios son inseparables. Entenderlos como compartimientos estancos es como ignorar la relación simbiótica entre el hardware y el software de una computadora. Pero hasta ahora, en la agenda de infraestructura, el hardware se ha llevado casi toda la atención. Es hora de que eso cambie. Pensar en los servicios es mirarlo con los ojos de los usuarios. Abrirse a otras preguntas y a otros temas relevantes hasta ahora relegados. Porque los servicios no solo dependen de más concreto y máquinas excavadoras. Dependen también de la eficiencia de las empresas que prestan los servicios, de los precios que se fijan, del mantenimiento y cada vez más del comportamiento de los consumidores. Los servicios no mejorarán solos. En la última década invertimos solo 2.8% del Producto Bruto Interno en infraestructura por año. La mitad que hace emergente. La inversión en infraestructura se multiplica. Cada dólar adicional puede generar hasta 2 dólares del Producto Bruto Interno. Esto es especialmente crítico para la recuperación económica post-COVID. El impulso de la inversión debe incluir más inversión pública pero será fundamental impulsar la inversión privada. América Latina y el Caribe necesita invertir más. El camino es sumar actores con capital de largo plazo. Una estimación conservadora es que si atraemos solo un 5% de la cartera de los inversores institucionales podemos duplicar la inversión privada y llevarla a 40.000 millones de dólares por año. Para ello necesitamos perfeccionar los instrumentos financieros. Los bancos comerciales por ejemplo podrían financiar las primeras etapas de un proyecto y luego pasar la aposta a inversores institucionales lo que liberaría esos fondos para construir nuevas estructuras. Pero además de invertir más necesitamos invertir mejor. Hacerlo nos exige una tarea doble. Primero planificar para elegir los mejores proyectos los de mayor impacto económico y que sean sostenibles. Y luego de planificar debemos implementarlos bien. Esto implica invertir en preinversión y supervisar adecuadamente para reducir sobrecostos y demoras. Debemos aumentar la eficiencia de la inversión. Por cada dólar que invertimos perdemos 35 centavos que se van en proyectos mal diseñados y en demoras y también en parte en corrupción. También es fundamental invertir en mantenimiento. Nuestro sesgo nos lleva a construir más. Pero en muchos casos alcanzaría con mejorar el mantenimiento que además reduce el impacto ambiental de toda obra nueva. Los mejores escenarios futuros para los servicios comparten algo. Reconocen el cambio climático y actúan frente a él. Lo hacen con mitigación adaptación y apoyándose en la infraestructura natural. El camino a seguir es claro pero debemos tomarlo inmediatamente porque el reloj corre y nos juega en contra. Por mitigación entendemos migrar de nuestra economía actual a una sin emisiones netas de carbono. Debemos descarbonizar la economía. Entre los especialistas hay consenso sobre cuatro pilares de acción para conseguirlo. Generar electricidad mediante fuentes renovables, electrificar masivamente actividades industriales y residenciales e impulsar la eficiencia energética, aumentar el uso del transporte público y no motorizado y reforestar y restaurar ecosistemas con alta absorción de carbón. Avanzar en estos pilares es posible. La reducción de costos de la energía renovable ha superado todos los pronósticos. Los precios seguirán cayendo a un ritmo acelerado. hoy es más barato generar energía solar y eólica en grandes parques que usar hidrocarburos. Nuestra región además corre con la ventaja de su sol y sus vientos. El costo principal que afrontamos es el de la transición hacia esa nueva economía. También debemos adaptar la infraestructura para que sea resiliente. Esto significa una inversión extra pero se paga sola. Construir estructuras resilientes por ejemplo elevando las carreteras cuesta en promedio un 5% más. Este costo adicional se compensa con menores gastos de mantenimiento y de reparación y evitando el impacto económico de interrumpir los servicios. 5% de una obra millonaria es mucho dinero pero si lo comparamos con el 35% que perdemos por invertir mal es muy poco. Por el lado del software de la agenda de infraestructura también hay mucho para hacer ya. Conseguir mejoras en los servicios y que lleguen a todos requiere trabajar en la eficiencia y la gestión de las empresas que proveen los servicios. La regulación es clave para esto para mal o para bien. En América Latina y el Caribe hay muchos ejemplos de regulaciones que no son adecuadas. Por ejemplo en nuestra región necesitamos el 25% más de pilotos para la misma cantidad de vuelos que en Estados Unidos. Esta diferencia claramente no se justifica por razones de seguridad y afecta la productividad de las aerolíneas cuyos pasajes se encarecen por este tipo de regulaciones. Otras regulaciones obligan a los camiones en muchos países a volver vacíos una vez que entregan su carga lo que impide reducir costos y genera impactos ambientales negativos. La tecnología está cambiando el mercado de los servicios. Hoy muchos servicios son provistos por empresas monopólicas reguladas. Como la implementación de la regulación no ha sido la mejor el precio y la calidad han sido deficientes. La revolución digital está creando nuevos proveedores más competencias y nuevas interconexiones que desdibujan los límites entre los servicios. En esta realidad cambiante por ejemplo ¿Quién debería regular cuando el transporte es eléctrico y los vehículos pueden además devolver a la red la energía que les sobra? ¿El regulador de electricidad o el de transporte? Los mercados se reconfiguran tenemos que repensar la regulación. Una mayor competencia ayudará pero ¿cómo aprovechar la disrupción tecnológica es un desafío si se quiere garantizar la calidad y asequibilidad de los servicios? La nueva era pide una nueva forma de regulación. Es fácil no prestarle a la regulación su debida atención pero eso sin duda llevará oportunidades perdidas porque mejorar los servicios puede traer grandes beneficios a las economías y ser determinante para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En el libro mostramos que pequeñas mejoras en la eficiencia de los servicios por ejemplo a través de la mayor digitalización puede aumentar el crecimiento hasta 3,5% del Producto Bruto Interno en un periodo de 10 años. Esto significa sumar unos 200.000 millones de dólares a nuestra economía hacia 2030. Los servicios de mejor calidad y más asequible beneficiarán más a las personas más pobres porque ellas gastan una fracción mayor de su ingreso en agua y saneamiento transporte y energía. Pero para que cualquier beneficio de la mayor eficiencia llegue a los más pobres la regulación es esencial. No habrá mejores precios espontáneamente. Las empresas prestatarias tienden a ser monopolios y libradas a su voluntad capturarían todas las ganancias de eficiencia. Si la regulación no es efectiva sino logra que los costos más bajos se reflejen en menores precios para los consumidores el crecimiento será menor y los pobres no se beneficiarán. La efectividad de la regulación es entonces fundamental para el crecimiento y para la inclusión. Estas recomendaciones están tratadas en profundidad en el libro que presentamos hoy. De estructuras a servicios es una fuente de consulta llena de datos información y análisis y es más que eso es también un punto panorámico que nos permite nos propone ampliar la mirada sobre los servicios. El presente está marcado por la pandemia del COVID-19 que no pudimos anticipar pero también está marcado por dos fuerzas previsibles el cambio climático y la revolución tecnológica. Con ellas en mente en este libro proyectamos escenarios para el agua la energía y el transporte. Algunos se ven amenazantes y distópicos otros en cambio están llenos de oportunidades y son muy deseables. Parados en el punto panorámico los caminos que se abren delante nuestro son más claros está en nosotros tomar el que nos lleve a un futuro de servicios sostenibles de calidad y al alcance de todos. En nombre de todos los autores del día 2020 esperamos que puedan leer el libro que lo encuentren útil y que informen las decisiones de política. Pueden bajar el libro y todos los documentos de apoyo que hemos hecho para la preparación en el enlace que está en la pantalla. Muchas gracias. Presidente le paso la palabra para el conversatorio. Muchísimas gracias Tomás y de verdad muchas muchas felicitaciones a Eduardo a Andy por supuesto a usted Tomás que han sido los que han dirigido todo este esfuerzo pero este es un esfuerzo como decían tanto Eric como Agustín de todo el banco y yo realmente quiero felicitarlos y la presentación que acaban de hacer de un tema que es central porque cuando empezamos a pensar en el crecimiento y lo que viene por delante no hay duda que serán las inversiones en infraestructura las que tienen el mayor multiplicador para el crecimiento de nuestras economías y en ese sentido realmente para mí es un privilegio contar hoy con la ministra de Economía del Perú María Antonieta Alba y con Irene Cañas la directora ejecutiva del ICE en el Instituto Costarricense de Energía y empezaría con la ministra María Antonieta que además de ser la estrella en el Perú la ministra estrella le ha tocado torear todos los toros en una época muy muy difícil pero no hay duda que en Perú a diferencia del resto de países de América Latina tenía balances fiscales bastante sólidos y de otro lado unos niveles de tratamiento muy bajos que le ha permitido hacer inversiones muy muy importantes para contener los efectos de la pandemia donde sin duda han sido muy muy difíciles en el caso del Perú pero quisiera apuntarle ministra cuando usted piensa en crecimiento y piensa un poco en la estrategia de salida de todo lo que de lo que está viviendo el Perú en términos de poder volver a tener crecimiento y generación de empleo ¿cómo está mirando la infraestructura que de paso y es importante resaltarlo aquí de los países de Latinoamérica que más estaba invirtiendo en infraestructura como porcentaje del PIB justamente ha sido el Perú por varios años entonces ¿cómo está viendo esto ministra? Gracias por la invitación bueno yo quería comentarles el Perú hemos sido desde el punto de vista económico uno de los países más golpeados por la pandemia porque hemos tomado el confinamiento más severo casi de los más severos del mundo cuando nosotros tuvimos los primeros contagios el 6 de marzo específicamente dado esos niveles de contagios que teníamos era un R de más de 3 puntos consideramos que habían dos problemas estructurales en nuestra economía en nuestra sociedad que determinaba que tuviéramos que haber tomado la decisión de tener el confinamiento de las más severas del mundo y esto definitivamente ha afectado las cifras de crecimiento de abril mayo y estamos ya observando una recuperación con este confinamiento la economía estuvo operando al 44% en la quincena de marzo abril y mayo ¿cómo vemos nosotros las líneas de trabajo de la recuperación? nosotros nos hemos planteado tres líneas claras la primera es la protección de los hogares vulnerables tenemos que seguir en esas líneas el 70% de la población peruana es informal y se ha visto además que todos los problemas hay problemas estructurales que nos han afectado nos han hecho muy vulnerables durante la pandemia uno de ellos es el transporte público el transporte público ahora constituye uno de los mayores riesgos de contagio es un foco infeccioso fueron los mercados fueron los bancos en su momento y ahora el transporte público es quizás de los retos más grandes que tenemos que enfrentar la segunda línea tiene que ver con la generación de empleo creemos que la mejor forma las cifras que demuestran el Instituto Nacional de Estadística ha sido una pérdida contundente de empleos a raíz del confinamiento y acá tenemos dos líneas claras uno es la inversión pública como fuente generadora de empleo que además a su vez sirve para cerrar brechas y la inversión privada la inversión privada es fundamental para nosotros para generar empleo y para cerrar creo que hay dos o tres brechas fundamentales que hemos visto durante la pandemia en temas de infraestructura no todo el tema del transporte público si no logramos dominar ese problema y enfrentarlo el transporte público no solamente genera costos o la deficiencia en el transporte público genera costos a las familias más vulnerables en las zonas urbanas sino que también en este preciso momento es un foco infeccioso luego esta nueva normalidad va a requerir muchos retos de conectividad en el Perú todavía hemos avanzado poco en la infraestructura de conectividad hay ciudades me refiero a internet o sea en esta nueva normalidad se van a requerir ciudadanos con nuevas competencias digitales ciudadanos con otro tipo de involucramiento y relacionamiento con el Estado y creo que ahí tenemos una enorme brecha digital en el Perú creo que ese es uno de los focos que también tenemos que abordar pero para la estrategia de recuperación nosotros con el apoyo del BID dicho sea de paso aprobamos un plan nacional de infraestructura que tiene 52 proyectos es una cartera de 100 mil millones de soles a lo largo de la crisis hemos dado diversas medidas para darle celeridad a la ejecución de este plan y esa es una de nuestras metas la implementación del programa nacional de infraestructura y ahora estamos migrando para cerrar rápidamente las brechas de salud y educación algo que se llama los proyectos especiales para inversión pública nosotros como país nos fue muy bien con la estrategia de los panamericanos que se definió una unidad ejecutora con un PMO con la modalidad de contrato gobierno a gobierno estamos implementando eso para salud y educación y además estamos implementando esta misma modalidad nosotros es un problema que tenemos en todos los países de la región tenemos conflictividad minera por ejemplo tenemos el corredor minero donde es un corredor estratégico para nuestra economía pero también tiene muchos retos de muchos retos de conflictos sociales entonces y creo que básicamente uno de los problemas que tenemos en el Perú es que actividades como la minería han traído muchos ingresos pero debido a los problemas que tenemos en la gestión de la inversión pública estos ingresos no se han reflejado en mejora de la calidad de vida de las personas entonces nos parece fundamental uno de los enormes retos que tenemos del crecimiento y la sostenibilidad del Perú en los próximos años es lograr que sobre todo en las ciudades donde hay actividades extractivas que generan tantos ingresos al país las brechas sean cerradas de manera más contundentes entonces también nos hemos planteado hacer un un proyecto especial para la zona del corredor minero y otras zonas en nueve espacios del Perú nueve territorios del Perú donde rápidamente se puedan cerrar brechas creo que es fundamental que en el Perú podamos resolver esta conflictividad social que hay en torno a algunas inversiones privadas y definitivamente para mí la llave es cerrar las brechas de infraestructura en estas zonas entonces creo que fundamentalmente para el Perú va a ser poder resolver rápidamente en estas zonas de conflictividad el cierre de brechas muchas gracias ministra y claramente entonces es toda la aceleración de todo lo que es los procesos de digitalización con acceso a banda ancha toda la parte como lo que ustedes hicieron como mencionaba que fue impresionante ver las obras de los panamericanos hechas en los tiempos y dentro del presupuesto para toda la parte de salud y todo lo que es la conectividad en la parte minera que sin duda son billones de dólares en proyectos mineros que todavía están por avanzar en el Perú de ahí entonces ahora la palabra a Irene y hablando de todo lo que se ha hecho en cambio climático no hay duda de que los procesos y lo que se ha avanzado en descarbonización en el caso de Costa Rica es realmente admirable de hecho como lo dice nuestro propio informe el futuro de la generación eléctrica puede ser 100% renovable y en esto Costa Rica ha avanzado muchísimo y yo quisiera que nos cuente un poco Irene lo que están haciendo en electromovilidad en impulsar la electrificación de varios procesos industriales y en fin lo que están pensando hacia el futuro y de nuevo como dicen en Costa Rica pura vida y bienvenida Muchas gracias presidente de verdad que un placer poder compartir con ustedes me pareció realmente muy interesante el estudio y muy oportuno en Costa Rica pues sí hemos avanzado mucho en materia de energía renovable en los últimos años hemos logrado en varios casos generar 100% con fuentes renovables por 200 días consecutivos 250 días y en el marco de la política nacional de descarbonización definitivamente tenemos que enfocarnos ahora en los otros sectores que son los principales responsables de nuestra huella de carbono sector transporte sector industria en el sector transporte el ICE ha tomado un papel importante y hemos decidido incursionar y ser promotores del transporte eléctrico que es lo que hemos hecho nos hemos coordinado con el ministerio de ambiente y energía con las otras empresas distribuidoras de electricidad para garantizar una red de carga en todo el país eso es el primer paso poder facilitar que las personas o empresas que adquieran vehículos eléctricos puedan tener la certeza de tener centros de carga tanto de carga semirápida lenta y rápida en todo el país otro paso importante que dimos y lo hicimos dentro del marco de un empresito con el BID fue la compra de 100 vehículos eléctricos decidimos en el ICE desplazar 100 vehículos de combustión interna y cambiarlos por vehículos eléctricos vehículos que buscamos ponerles una marca que fuera visible para que la gente pudiera darse cuenta que ese vehículo era movido con electricidad y con electricidad renovable el día que hicimos el lanzamiento de estos 100 vehículos eléctricos buscamos una manera que nos lograra ayudar a romper mitos entonces ese lanzamiento fue bastante particular escogimos varios destinos del país y en vivo pusimos cámaras para transmitir viajes desde San José a diferentes provincias del país Guanacaste Limón Punta Arenas etcétera hicimos también un viaje bastante particular yo transporté al presidente y a la primera dama en uno de los vehículos eléctricos desde el ICE hasta casa presidencial yo conduje el auto y en el camino igual íbamos transmitiendo en vivo preguntas y dudas que hay sobre el transporte eléctrico fue una experiencia bastante enriquecedora además tratamos de ponerle un tono más familiar e hicimos en uno de los trayectos un carpool karaoke cantamos los tres en el automóvil y la verdad que fue una manera de que la gente pudiera quitarse el miedo al vehículo eléctrico hemos hecho también un esfuerzo de acercarnos a las casas matrices fabricantes de vehículos eléctricos porque en el caso de Costa Rica ¿qué es lo que está sucediendo ahora? creo que hemos logrado romper mitos tenemos una ley que permite incentivos en cuanto a impuestos y ha logrado equiparar el costo de un vehículo eléctrico con uno de combustión con la gran diferencia de que el vehículo eléctrico genera ahorros muy importantes mes a mes versus el costo del combustible en un vehículo de combustión entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente tiene más interés pero en el caso de Costa Rica la oferta es muy reducida no tenemos muchos modelos ni muchas marcas algunos nos consideran un país pequeño un mercado pequeño entonces esa ha sido una de las barreras tenemos que continuar con el desarrollo de la infraestructura de los centros de carga para darle seguridad a la gente Costa Rica esperamos luego de la pandemia volver a ser un país atractivo turísticamente hemos sido históricamente un país turístico y conocido por su sostenibilidad por su renovabilidad en las fuentes de energía y creemos que con más razón los vehículos de los rentacars deben ser eléctricos entonces el turista debería tener la certeza de que si alquila un vehículo eléctrico va a tener infraestructura para cargarlo en cualquier parte del país eso lo hemos venido coordinando con los hoteles con los centros incluso los parques nacionales para garantizar que tenemos esa infraestructura en la parte industrial hemos venido trabajando fuerte en lo que son calderas eléctricas eso nos ha llevado a una coordinación con el regulador para buscar tarifas que nos impulsen a esa descarbonización que incentiven a que el sector industrial pueda tomar la decisión de dejar una caldera de combustión por una caldera eléctrica todavía nos falta camino pero consideramos que para lograr esa descarbonización de la economía definitivamente se tiene que hacer una coordinación entre el sector público el sector privado y los diferentes sectores de la economía muchas gracias Irene ministra María Antonieta un tema que resalta el informe y usted veía por la presentación que hacía Tomás es todo el tema de cómo mejorar la eficiencia del gasto esto ha sido un tema permanente en América Latina pero especialmente ahí veíamos digamos las ineficiencias en el caso de infraestructura y mucho de esto tiene que ver con la falta de la mejor planificación o la selección de proyectos y sin duda y especialmente en su ejecución justamente nosotros en algún momento en el BID trabajamos este tema con el Perú pero cómo está pensando ministra la manera en que se puede mejorar todo ese ciclo de inversión en infraestructura que sin duda va a ser vamos a vivir unas épocas en que tenemos que hacer mucho más con menos vamos a tener que ser mucho más enfocados en el tipo de inversión pero como decía al principio también el multiplicador sobre el crecimiento de la economía por la inversión en infraestructura es muy muy grande ministra ¿qué tal? yo creo que lo que ha sido lo que es fundamental creo que una una de las de los ejes para nosotros para efectivamente tenemos serios problemas con la calidad del gaso público en general pero creo que el camino que hemos que venimos tomando es el el correcto hemos aprobado el plan nacional de infraestructura que ha sido elaborado sobre la base de prácticas internacionales en temas de planeamiento y priorización como saben es una es una cartera de estamos en 52 proyectos de más o menos 100 mil millones de soles este este plan se hizo con un proceso bastante consensuado donde se escuchó al sector público al sector privado a las multilaterales a la academia entonces es un plan que recoge cuáles son los proyectos que van a contribuir a que el Perú dé el salto al desarrollo entonces habiendo compartido esta situación de consenso con muchos actores políticos esta cartera también le da mayor predictibilidad a los inversionistas sobre cuáles son las opciones que va a tener el país y también para nosotros ha sido fundamental nosotros como muchos países de la región hemos sufrido con la corrupción nosotros teníamos acá el club de la construcción los casos de de la bajato entonces definitivamente como país tenemos un enorme reto con desterrar la corrupción en todo el manejo de las obras públicas entonces definir estos proyectos definir una ruta técnica de su concepción muchos de los de los proyectos que están cuestionados ahora en casos de corrupción incluso se cuestiona no solamente su habilidad técnica sino que realmente jugaran a favor de los intereses del país entonces creo que la ruta de haber aprobado el PNIC con todo este proceso consensuado que además define unas labores técnicas de cómo se van a conceptualizar los proyectos también para nosotros es un enorme señal de lucha contra la corrupción un tema donde sí tenemos que ser absolutamente transparentes que como país no hemos tomado la debida atención a la gestión del riesgo de desastres tuvimos hace unos años el fenómeno del niño que tuvo unas consecuencias muy graves en servicios públicos y recién ahora a través del programa gobierno-gobierno podemos iniciar la reconstrucción entonces creo que además de este programa nacional de infraestructura que estamos trabajando estamos también tenemos algunos espacios de mejora en nuestro sistema de asociaciones públicos privadas y también es fundamental sobre todo en la obra pública estamos revisando el marco legal de contrataciones creemos que dado que nos ha ido muy bien con los panamericanos con algunas ideas de por ejemplo introducir PMOs introducir esta modalidad de gobierno a gobierno que ahora es la excepción creemos que también parte de la mejora de la calidad del gasto sobre todo en obra pública va a venir por mejorar nuestro marco de contrataciones públicas que ha mostrado que es un marco que tiene algunos a pesar de todos los candados igual ha permitido o en todo caso no sé si ha permitido es la palabra pero a pesar de todos los candados que tiene se ha reportado mucha corrupción en el país entonces creo que la parte de todo lo que le llaman el procurement de la obra pública toda la parte de contrataciones también está siendo fundamental para nosotros y en un par de meses vamos a presentar una propuesta un proyecto de ley que reformule el ámbito de contrataciones Muchas gracias ministra Irene quisiera preguntarle un poco ustedes en el ICE han avanzado muchísimo en todo lo que es los usos de la tecnología para mejorar todo lo que es la producción y el consumo de electricidad y esto lo han hecho usando inteligencia artificial para mirar y optimizar por ejemplo el mantenimiento de las redes sabemos que las típicas pérdidas que se dan se dan o bien por el mantenimiento de redes y por la vía de reducción de pérdidas ya directamente con los usuarios y en cómo enseñarles sobre todo a los usuarios a usar mejor su energía y sé que también han venido combinando esto con Machine Learning cuéntenos un poquito toda esta parte tecnológica que pasó se desarrollar muchísimo también en todo lo que son procesos BPO etcétera gracias a la llegada en su momento de Intel en donde Costa Rica tiene un núcleo de empresas de servicio muy muy interesante si tenemos ya varios varios años de venir en esa transformación a redes inteligentes y medidores inteligentes y definitivamente el COVID 19 nos vino a poner el pie en el acelerador para que hagamos todavía más rápido esa transformación a la digitalización y a que podamos tener también nuestra red con un manejo más inteligente es impresionante lo que nos ha servido en estos momentos de COVID el haber avanzado ya con la red inteligente y con los medidores inteligentes eso nos ha permitido ser más eficientes en la atención de las averías en la ubicación de las averías nos ha permitido también tener más control de las pérdidas de las técnicas y las no técnicas pero aunque ustedes tal vez no lo tengan en el radar uno de los beneficios más importantes que hemos tenido durante la pandemia es que los medidores inteligentes nos han permitido entender mejor la situación de nuestros consumidores de nuestros clientes ha sido muy importante la coordinación que hemos podido tener con otras instituciones del estado para poder colaborar en la atención de la pandemia los medidores inteligentes nos ayudan a saber dónde está nuestro cliente e incluso hacer la relación de cuál es su condición socioeconómica y poder hacer el match con las bases de datos por ejemplo del Ministerio de Educación del Ministerio de Salud de incluso de nuestro Instituto de Ayuda Social y eso nos ayuda a focalizar todo lo que tenemos que hacer para disminuir nuestros niveles de pobreza y pobreza extrema que en este momento son mucho más vulnerables ante el COVID-19 entonces vamos a ver el haber podido iniciar toda esta labor en materia de redes inteligentes en este momento vemos los frutos de esa inversión no sólo en materia de electricidad sino más allá de sólo la electricidad sino de las necesidades y de esa interconexión con otros sectores hemos tenido ya varios proyectos piloto que incluso hemos hecho con acueductos y alcantarillados donde nuestros medidores inteligentes no sólo registran el consumo eléctrico sino también el de agua y hemos estado viendo también con acueductos y alcantarillados de qué manera podemos facilitarles a ellos monitoreo que también les colabore con las fugas y las averías que haya en el acueducto y me parece que esta inversión se tiene que potencializar de la mejor manera y tenemos que ir más allá de sólo la frontera del sector eléctrico así que estamos descubriendo de verdad todos los beneficios que nos puede dar esta transición que hemos iniciado y además nos impulsa a ir más rápido en la instalación a todo el país en materia de medidores y de redes inteligentes muchísimas gracias sé que se nos acabó el tiempo pero yo de verdad quiero agradecerle muy especialmente a la ministra María Antonieta Alba por su tiempo y por supuesto a la gerenta del ICE a Irene Cañas por acompañarnos en el día de hoy decirles que este informe como nos comentaba Tomás lo pueden bajar por internet todos los que quieran acceder al mismo creo que es un trabajo que va a ayudar muchísimo a formar una discusión que será central para toda la estrategia de crecimiento que van a tener nuestros países hacia adelante aquí lo pueden ver no es sino que entren por la página web día 2020 infraestructura y de nuevo muchísimas gracias a la ministra y a Irene y muy buenas tardes a todos y felicitaciones al equipo por un gran trabajo muchas gracias muchas gracias gracias